Sí, ¿cómo está don Jaime? Sí, ya estoy llegando a la oficina, ahorita mismo se lo mando. Máximo cinco minutos. Cinco minutos se lo mando ahorita, no se preocupe. ¿Eh? Gracias. Gracias. ¡Felicidades! Muchas felicidades, hermanito. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Mi amigo Che. Gran amigo, ¿eh? Gracias. Muchas felicidades. Gracias, oye, no tenían por qué. De verdad, no tenían por qué. A ver cuánto me tardo quitando los post-its. Sí, ese te lo decoré yo. Y los de tus post-its. Ya. Bueno, pues vamos a darle, ¿no? A trabajar. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Cumpleañero, ¿eh? Cumpleañero. Gracias, gracias. Oye, pues muchísimas gracias. Vamos a darle, ¿no? Ya para qué. Ahí sí. Estas son las maneras que he cantado el Rey David, hoy por ser tu cumpleaños, te las cantamos así. Despierta, ¿no? Despierta, José, despierta. Despierta, que ya amaneció, ya los paga y Dios canta, la luna ya se metió. Se metió. Se metió. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Venga, venga, listo. No preguntes, Cusco. No preguntes, Cusco. No preguntes, Cusco, güey. La mordida. Cusco. Cusco. Ay, Cusco. 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 Ya, 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 ya. Cusco. Ay, güey. Chiche Cusco, güey. Venga, venga, venga. Sómplale, soplale. Vamos, Cusco. La soplale. Adiós. 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 Eh, je, je, je. Bueno, ya. Cusco. 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 Vamos, ya, 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 por favor. Vamos a trabajar. Vamos a trabajar. Tengo muchas cosas que hacer. Mi jefe, ¿me permito las palabras? Por supuesto que sí, Joaquín. ¿Que quieren palabras o no? Sí. A ver, mi estimado Josecito, yo siempre supe que, pues, íbamos a hacer cosas grandes. Siempre te he estimado mucho. Felicidades. ¿No? ¿No? Pero hay que felicitar al chavo. Gracias. Felicidades. Pero, no, fuera de broma, me caes muy bien, güey. Me caes muy bien, te estimbo. Y yo te llego a considerar hasta como, como mi amigo. ¿Qué digo amigo? Compadre. ¿No? Siempre los comentarios más acertados. Sí, no, no. Pero, bueno, fuera de broma, fuera de broma, como diría el chicharito, hagamos cosas chingonas. Sí, venga. Sí. Gracias, Joaquín. Oye, pero tú y yo nunca nos llevamos. ¿Por qué? ¿Ahorita sí o qué? Pinche gusto, güey. Sí. Siempre, siempre. A ver, yo también quisiera decir unas palabras. Desde el momento que entré en esta empresa, me dije a mí mismo qué incómodo va a ser trabajar con mi hermano. Pero a ver que lo superé en todo, me da gusto que podamos seguir aquí los dos. Y vaya que lo superaste. Gracias, jefe. Eso. Gracias, jefe. Gracias, jefe. Por Cusco. Bueno, gracias. Bien, hola. Permítanme, por favor. Claro que sí, jefe. Venga, jefe. Vamos, jefe. Muy bien, jefe. ¡Que vive el jefe! ¡Viva! Bueno, listo. Espérate, Cusco. ¡Vamos a los regalos! ¡Sí! Empiezo yo. Te escogí algo súper especial. ¿Adivina qué es? No sé qué es, Pablo. ¡Una corbata! ¡Eso! No le hacía falta. No le hacía falta, Cusco. Es que siempre usas la misma. Sí, es cierto. No siempre uso la misma, güey. No siempre uso la misma. Bueno, ¿sigo yo? So jefe. So jefe, venga. ¡Vamos! ¡Eso! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que se lo abra! ¡Que se lo rife! Es un vale de 30% de descuento en artículos de la oficina. Úsalo bien, José. Úsalo bien. Gracias. ¿Cómo se dice? Oye, ya, ya. Please, por favor. No más regalos ni sorpresas. Por favor. Cancelo el Spider-Man. El Spider-Man ya no, ya no, ya no. ¿Qué Spider-Man? ¡Cusco! 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 ¡Cusco!